que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno vamos a estar checando lo que se acaba de formar en mi grupo de quinera roja como la semana pasada lo prometí vamos a volver a sacar lo que se está generando a través de mi grupo de whats esta imagen la voy a estar compartiendo en mis redes sociales para que medio mundo la pueda estar descargando las conclusiones a las que están llegando el día de hoy viernes ok vamos a checar todo esto dice primer partido Morelia frente a Toluca hay un 50% de los usuarios que le está clamando que gana Morelia este partido pero es uno de los dobles más elegidos también se está cargando local o empate en este partido Morelia frente a Toluca tenemos a Tijuana frente a Santo Laguna la gente está cargando con un 50% 64% a que el empate es posible el 32% lo están cargando por el visitante y es uno de los dobles más elegidos eh la gente está cargando empate o visita en este partido que más tenemos bueno tenemos el León frente a Querétaro 62% de la gente le está cargando que gana León este partido quitamos esto tenemos el Pumas frente a Pachuca 60% de los usuarios le está cargando que sea un partido que se vaya al empate que más tenemos Marítimo frente al Victoria 54% a la gente le está cargando que gane Marítimo este partido a pesar de que los sitios de apuestas y dentro de Promosports está como la víctima de hecho se está pagando a su móvil se está pagando más allá del 4% más allá del 4% vamos a checar ahorita que terminemos de ver todo esto continuamos Riven frente al Nottingham 64% le está cargando que gana el local Real Madrid frente al Barcelona bueno frente a Barcelona más bien hecho frente al Atlético de Madrid y vamos a decir Barcelona el ganador entre Barcelona y Atlético de Madrid pero no ya ganó el Atlético de Madrid está en un 51% 36% le está cargando por el visitante y es uno de los dobles más elegidos local o visita continuamos Crystal Palace frente al Arsenal 45% le está cargando que este partido se va a ir al empate pero también es uno de los dobles más elegidos estamos teniendo ahí empate o visitante ya que el segundo porcentaje se queda en el 33% de la victoria del Arsenal continuamos Volamed sobre Watford 56% le está cargando que gane el local Cagliari frente al Milan 50% de los usuarios le está cargando por el empate Uinesse frente al Suazuolo 65% le gana que gana el local Juventus frente a Roma 55% va porque gana el visitante Burdeos frente al Olimpí de León 59% le va que le gana el Olimpí de León y hay un Hull City frente al Fulham que está en un 59% ahora bien esta imagen la van a poder estar descargando desde la descripción lo voy a estar compartiendo también en mis redes sociales apenas no tiene mucho que se acaba de crear todo esto y lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes también para a todas esas personas que les llamen la atención algunos de estos partidos dentro de PronoSports bueno les traigo acá algunos códigos tomando en cuenta y referencia esta información por ejemplo tenemos el de Hull City front contra el Fulham código 120 lo está tirando que lo gane el local 2.25 por eso código 202 Burdeos frente al Olimpí de León lo está cargando que lo gane el visitante 2.10 por eso código 321 Roma frente al Juventus se está pagando a 200 2.10 se está pagando por la victoria del visitante Udin se enfrenta a Sassuolo código 252 lo está cargando que lo gane el local Cayo de León frente al Milan empate código 105 le está pagando 3.10 después tenemos el Arsenal frente al Crystal Palace frente al Arsenal es el código 101 lo está cargando que se dé un empate pero la realidad ahí se está cargando una doble oportunidad una doble oportunidad empate o visitante entonces es el código 101 Burdeos frente al OneFord bueno le está cargando que lo gane el local código 256 y el León frente a Querétaro el código 241 le está cargando que lo gane el local obviamente una combinada así se estaría subiendo hasta se estarían pagando 788 por lo que le llegas es a meter recuerda que la apuesta mínima son 10 pesitos pero esos son algunos de los códigos yo siempre recomiendo que solamente meter unos 5 partidos dentro de PronoSports para intentar asegurar que puedes llegar a pegarle dentro de PronoSports como tal 8 8 es algo demasiado ambicioso es algo muy muy ambicioso aunque si le metes muy poco en una de esas y con la suerte y con la suerte te lo puedas estar dando aunque si es bastante ambicioso el asunto pero bueno está la información que estamos compartiendo de mi grupo de Quinella Roja con todos ustedes también voy a estar dejando el pantallazo de todo esto voy a estar dejando el pantallazo de alguno de los códigos que vienen dentro dentro de lo que es PronoSports con lo que vienen los códigos de la Liga MX para todas esas personas que no llegaron a ver el video del día de ayer también voy a estar dejando esta información acá entonces ahora sí cuídense mucho amigos excelente día ahora hasta luego